¡Hola! ¡Hola cositas guapas! ¿Qué tal vais? Mi nombre es Naki Kupa. Estamos de regreso por fin con After Class en la ruta de Lars para todos, todos ustedes. Vale, como muchos de vosotros ya os habréis dado de cuenta, digamos que en esta semanita no he estado subiendo After Class. It's true, pero por un motivo. Hay un motivo detrás de todo esto. ¿Y cuáles se preguntarán? Bueno, yo se lo resuelvo. El hecho, aquí presente verán, es que se trata de algo muy sencillo. Una cosita guapa ha sido muy amable para darme una guía con referente a After Class, which, en serio, estoy muy agradecida, me lo paso por mensaje privado en Twitter y realmente me ha salvado mucho la vida porque como tuve que volver a rehacer las rutas de varios de los personajes para poder regresar con After Class y su actualización, realmente no recordaba cuáles eran las opciones correctas que debía realizar para todos y cada uno de ellos. Y con Lars, de hecho, estaba yendo como la mierda cuando volvimos con todo esto. ¡Por suerte, Do! Ahora yo diría honestamente de que vamos bastante, pero bastante bien. ¿Cómo se puede llegar a comprobar? ¡Sí, totalmente bien! Ok, 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 porque me dio bastante hueá con referente a eso. So, I did it again, como creo que se puede llegar a ver. Y, pues eso, vamos a regresar ahora sí, sabiendo las cosas que hacer. Veamos, ir a la... Ok, entonces vamos para acá. No pasa nada. A pesar de estar lleno de gente, decidiste dirigirte al mostrador de autopago. Tú pensaste que sería más rápido desde que la gente que se dirigía ahí sabía lo que estaba haciendo. ¡Ay, bebé! Este hombre no sabe. Tú estabas siendo demasiado lento desde que alguien más tomó la estación que se suponía que ibas a usar, pero no había problema. Tú seguiste esperando por Lars de cualquier forma. La persona que tomó supuestamente tu estación era un hombre tigre. Tú pensabas que él se veía familiar, pero decidiste no preguntarle. Él estaba en una llamada telefónica de cualquier manera. Te tomó antes de llegar aquí de lo que esperaba. De hecho, estoy impresionado. Este aquí te necesita para hacer algo realmente específico. Tú sabías que él estaba en una llamada telefónica, pero por alguna razón lo que él decía se sentía como que era dirigido a ti. ¡Qué tonto pensamiento! ¿A qué es verdad? ¿A qué es verdad y todo? Apuestas, chicos. Absorto en su conversación telefónica, él tomó unos cuantos pasos hacia atrás y accidentalmente chocó contigo. ¡Oh! ¿Quién eres tú? ¡Hostia! Mamones, mamones. ¿Qué es esta belleza que acabo de ver? Él presionó su teléfono y terminó la llamada. Tuviste el nombre desconocido en su pantalla de teléfono. Me disculpo por chocar contigo. ¿Estás bien? ¿Andrew? ¿What? Sí, sí. Está todo bien. Tú te diste cuenta de que no era educado mirar hacia algo que no se suponía que eran tus asuntos para comenzar. Así que rápidamente apartaste tu mirada. Ah, sorry. Pero tú llegaste demasiado tarde. Él se dio de cuenta de que estabas mirando hacia su pantalla del teléfono. Al menos, él sonaba como que él se dio de cuenta de ello. Estaba solo teniendo una conversación con un viejo amigo mío. ¡Oh, no! Lo siento. No tenía intención de mirar. Está bien. Eres nuevo aquí. No recuerdo ver tu rostro aquí. ¿Él es alguien que maneja este lugar? Espera, no. Si él se manejara este lugar, él no estaría aquí preguntando. Pero él lo dijo como que él, de hecho, sabe sobre la gente de aquí. ¿Quizá él es alguien del comité de residentes? No sé si eso es una cosa aquí aún así. ¿Hola? Respóndele al mamón, ¿no? O cierto, lo siento. Sí, me distraje. Eso sucede. Pero sí, sí. Acabo de mudarme aquí la última semana. Ya veo. Oh, ¿dónde están mis modales? Mi nombre es Andrew. ¿Cuál es el tuyo? Ah, soy Diego. Bueno, es un gusto conocerte, Diego. Ah, sí, lo mismo. Lo mismo, obviamente. Él rondó con sus compas alrededor para liberar su mano derecha para que él pudiera agitar tu mano. Tú aceptaste el apretón de manos. ¡Guau! No recuerdo la última vez que la gente agitó mi mano como una manera de presentarse. ¿Verdad? Oh, es mi turno de ir a pagar. Espero verte alrededor, Diego. ¡Ya! ¡Me estaba gozando de la vista! ¡No! Tú lo observaste escanear sus objetos antes de pagar con su teléfono sobre un pequeño dispositivo por el mostrador. Ah, es como suelo hacer yo también con las compras. Él entonces sonrió y agachó su cabeza un poco como un acto de educación. Tú no podías evitarlo excepto sonreírle de regreso. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda, Diego? No era tu turno de escanear los objetos ahora. ¡Oh, hey, Lars! Acabas de llegar aquí a tiempo. Sí, te vi desde la distancia que era tu turno, así que rápidamente vine. Así que hablé hacia alguien mientras estaba esperando en la cola. ¿Oh? Esta persona llamada Andrew, un alto hombre tigre, de cabello oscuro grisáceo, con una coleta. Hmm, no hace sonar una campana, ¿le conoces? No realmente, pero pensaba que él se veía familiar. Eso suena familiar para mí, sí. Pero entonces, de nuevo, Andrew es un nombre bastante común y conozco a unos cuantos Andrios. Sí, esa apariencia general podría no ayudar tampoco, ¿ah? Sí. Bueno, probablemente no es importante, él se veía amable aún así. ¡Siempre que dice eso, acabas siendo alguien grande! ¡Oh! ¿Otuvimos todo? Aparte del fertilizante, sí. ¡Oh! ¿Tú conseguiste el kit de prueba del suelo también? Sí. ¡Oh, ok! ¿Deberíamos dirigirnos a casa ahora? No hay nada más que hacer aquí, así que regresemos, sí. Let's do that, tralala. A la vez que tú y Lars caminasteis a través del callejón, vosotros dos os disteis cuenta de algo diferente sobre el edificio. Especialmente a través de la ventana. Podías ver que había algo de iluminación pasando a través de las ventanas superiores, haciendo el edificio verse menos abandonado. ¿Podría ser que quienquiera que le perteneciera a la casa realmente regresó? ¿Eso nunca sucedió antes? Sí, parece como que realmente se mudaron. ¿Tú me contaste sobre el actual ocupante? Ah, sí, pero no sé sobre ello tampoco. Aparte de ser un hombre tigre. ¡A que le acabamos de conocer! ¡Hombre tigre! ¿Tú crees? Estaba pensando en esa persona que acabo de ver, sí. Bueno, no hay manera de saberlo hasta que lo hayamos visto por nosotros mismos. Tienes razón. ¿No crees que el momento... ¿No crees que el tiempo es realmente raro? ¿Qué quieres decir? Parece como que todo se siente un poco... ...temporizado al punto últimamente. ¿No está? Siento como que las cosas son normales aquí, considerando lo que ha estado sucediendo. ¿De veras puedes decir eso? Ah, supongo que soy solo yo entonces. Quizás realmente solo lo estoy sobrepensando. Podría ser algo para mantener en mente aún así. Es bueno no ser demasiado cuidadoso a veces. No te dejes engañar, mamón. Por fin en casa. Tomaré estos objetos a la cocina. ¿Por qué la cocina? ¿Por qué hay una puerta guiando al jardín trasero desde ahí? ¡Ya! ¡Por supuesto que sé eso! ¡No se había olvidado! Él se dirigió a la cocina mientras tú probaste tu trasero sobre... ...descansaste tu trasero sobre el sofá. Pero fue corto desde que escuchaste el timbre. ¡Uy! Voy a por ello, Lars. No te preocupes por ello. Tú sentiste como... ...te sentiste con ganas de decirlo en caso de que Lars estuviera corriendo para abrir la puerta. No sé si abrir la puerta sería una cosa buena para hacer. Debería comprobar el intercom mientras estoy en ello. Menos mal. La alta tecnología. Tú averiguaste que aparentemente el timbre... ...el sonido de timbre venía del intercom. Tú presionaste un botón en la consola cerca de la puerta para hablar con la persona delante de la verja. ¡Oh! ¡Hostia! ¿Así es como se ve el dueño del terreno? Olvide contarte sobre cuando tú te mudaste. Lo siento, crío. Pero parece como que averiguaste cómo usar el intercom. Eso es bueno. ¡Hostia! No sabía que se veía así. Todo este tiempo siempre nos han estado hablando de este individuo. Y ahora sabemos cómo se ve. ¡Ay, qué cosas! Era el propietario. Una vez que confirmaste que era seguro abrir la puerta, tú abriste la puerta y te encontraste con él afuera. Buenas noches, tío. ¿Tío? ¡Ah, lo siento! Salió como de esa manera. No tenía intención de hacerlo raro. No, está bien. Estoy solo sorprendido de que me llamaras eso. No he sido llamado desde eso por siempre. Tú abriste la verja para él y le invitaste dentro desde que habl... Desde que habl... Mientras que hablar donde él estaba al otro lado de la verja era raro. ¡Dios! Yo no sabía que era así el hombre. ¡Madre del amor santito! Está ciego en un ojo. Me acabo de fijar. ¿No es así? ¿Necesitas algo? Estoy aquí para hablar sobre la cosa del acoso de la que tu amigo me habló. Él está aquí ahora mismo. Tu amigo, quiero decir. Seguro puedo llamarle. Un segundo. Oh, ¿quieres entrar? No, estaré aquí. Necesito hacer algunas inspecciones de cualquier manera. Debería haber terminado el domingo, pero tú no estabas respondiendo. Oh, fuimos a la playa. Ya veo. ¿Te divertiste? Ajá. Eso es bueno. Ok, de cualquier manera debería llamarle ahora. Estaré de regreso inmediatamente. Toma tu tiempo, crío. ¿Quién está ahí afuera? ¡Oh, Lars! Buen momento. Es el propietario. Él quiere hablar contigo. ¿Sobre el acosador? ¿Asumo que eso sería? Vale. Eh... ¿Tengo que ir afuera o...? Ah, sí. Él está afuera haciendo alguna inspección de la casa. Entendido. ¿Quieres dirigirte afuera conmigo? Sí, supongo. Oh, de cualquier manera. Ok. Bueno, señor. Le traje a mi amigo aquí. Él estaba afuera inspeccionando las tuberías, verjas, la ventilación y básicamente todo lo demás. Tú le llamaste de nuevo para obtener su atención. Oh, no capté eso. Pensaba que estabas llamando a alguien más. Tengo un nombre después de todo. Creo que jamás nos lo han comentado en todo este tiempo que llevamos con la puta Visual Nobel. Cierto. Lo siento. Es Ross. Si tú te estás preguntando. ¡Ah! Bueno, saberlo. Ok. Así que, ¿este es el amigo? Ajá. Vale. Así que, Lars. ¿Sí? Ese es mi nombre. Sí. Creo que obtuve el entendimiento de la situación. ¿Quieres que instale algunas cámaras de seguridad para vosotros dos? Sí, ese es el plan. ¿Cuánto ha estado sucediendo esto? Bueno, nunca tuvimos ninguna clase de encuentro hasta ayer. Sé que ha estado sucediendo por casi una semana aún así. Dijeron algo de que solo ambos de nosotros sabríamos lo que sucedió la última semana. Si saben dónde vive Diego, siento como que deberíamos hacerlo para identificar a quien quiera que esté detrás de ello, especialmente si es peligroso. Ya veo. ¿Has intentado reportarlo a las autoridades? No podemos. Nada que podamos reportar hacia ellos sin alguna clase de prueba. Así que eso es por lo que necesitamos su ayuda para instalar la cámara de seguridad. Eso tiene sentido. Seguían intercambiando información en lo que consta la situación. Oh. Lars estaba manejando esto mejor de lo que pensabas que él lo haría. Oye, ¿no es a call? Tú no estabas seguro de por qué estabas aquí si ese era el caso, así que todo lo que hiciste fue permanecer ahí para verte bonito. ¡Oh, sí! Por Dios, ya estaba en plan de ¿what? Después de un rato estabas quedándote pensativo como de usual y no te diste cuenta de que tu teléfono estaba sonando. Hasta que Ross preguntó si ibas a recoger el teléfono. Río, ¿vas a recoger eso? ¡Oh, cierto! Sí, perdón. Tú no querías interrumpirlos, así que decidiste regresar adentro para recoger el teléfono. ¡Hola! Oh, bien. Tú recogiste el teléfono. ¡Ay, Mark! ¿Qué pasa? Encontré el número que estabas buscando. Aún así, no era de Tora. Oh, ¿en serio? ¿Eso siguen siendo buenas noticias? No creo que puedas darle una llamada ahora, así que te daré el número mañana. ¿Cómo suena eso? Sí, eso suena bien. Genial, mañana es, entonces. ¿Hay alguien aparte de Lars por ahí ahora mismo? Sí, ¿cómo lo supiste? Pude escucharlos hablando desde aquí. Sí, es el propietario. Oh, ¿es sobreinstalar las cámaras de seguridad? ¡Ah, sí, lo es! ¿Tú lo recuerdas? Por supuesto que lo hago. No olvido algo en un día. ¡Guau! Me siento atacado. De cualquier manera, colgaré ahora, a menos que tengas algo de lo que hablar. No creo que lo tenga, ¿no? Vale, te veré mañana, entonces. Ok, mañana es, entonces. Gracias por la ayuda, Mark. Realmente lo aprecio. Agradecemelo cuando, de hecho, tengas tu cosa de regreso. Lo haré, pero te lo agradezco de cualquier manera. Sí, sí, lo que sea. Buenas noches. Buenas noches. Tú estabas pensando en dirigirte afuera, pero entonces Lars vino hacia el salón y cerró la puerta detrás de él. Oh, ¿vosotros chicos terminasteis? Sí, lo hicimos. ¿El señor Ross se fue? Ya veo. ¿Qué hacemos ahora? Nada. Él dijo que le contará a tus padres, que él dejará a tus padres saberlo y tendrá aquellas cámaras de seguridad instaladas muy pronto. Ok. Probablemente debería contarle a mis padres en algún momento, ¿eh? Eso es para lo mejor, sí. Ah. Creo que mamá estará molesta conmigo por no contarle antes. Mejor tarde que nunca, bebé. Mejor tarde que nunca. Y oh my goodness. Sabiendo ahora que estamos entrando por fin a todo el tema del backstory del prota, por favor, please, please, I beg you, os lo pido por favor, que venga alguna wea. Ahora es momento de ir revelando más detalles para más teorías, aunque ya tengo una con lo que hemos visto. Mejor tarde que nunca, de hecho. Gracias, Lars, eres de los míos. Tienes razón. Solo estoy preocupado de que mi padre podía enviarme a casa. Eres un poco sobreprotector hacia mí. Estoy seguro de que estará bien. Si cualquier cosa, tú puedes decirles que me tienes aquí para protegerte. Qué lindo. Yo diría estar aliviado. Yep. Estar aliviado, ¿ves? Eso es como te debes sentir. Tienes razón. Te tengo para depender de ti. Sí, sí, me tienes. ¡Ay, miren cómo subes de afeto! Gracias, Lars, eso me hizo sentir mejor. Me alegro. Eso aparte, ¿qué hay de la inspección? Nada fuera de lo ordinario. Podría comprobar el interior en algún momento, él dijo. Y, oh, que él te hará saber cuándo él vaya a hacer eso. Ah, vale. ¿Alguna idea de lo que deberíamos hacer ahora? Sugiero que lo tomemos con calma y nos preparemos para la cama en un rato. Tienes razón, tengo escuela mañana. Este mamón, ¿solamente porque ya se iba a acercar el viernes? Tú pasaste lo que queda de tu tiempo de despertar con Lars en el salón. En algún punto, vosotros dos os estabais sintiendo hambrientos, así que él hizo la comida para ambos. Después de que había terminado, regresaste al salón con Lars. Vosotros dos hablasteis sobre varias cosas que tenían poca importancia. Una vez que era momento de dirigirse a la cama, tú tomaste una breve ducha y limpiaste tus dientes. Muy importante hacerlo, chicos. Muy importante. Hola, Lars. Me estaba preguntando si querías dormir en mi cuarto de nuevo esta noche. Si no te importa compartir un cuarto conmigo, sí, me gustaría. Siéntate libre. Creo que es mejor de esa manera. Me siento mal por dejarte dormir afuera cuando tengo espacio en mi cuarto. No lo sientas. Tener privacidad es bueno. Sí, pero también tener a alguien con quien hablar hasta que duermas es mejor. Tomaré la oferta entonces. Ok. Tú puedes dirigirte primero. Iré a lavar mi rostro realmente rápido y entonces comprobaremos si todo está bloqueado. Gracias. No lo menciones. ¿Te importaría si acostara mi manta por aquí? No para nada. Eso es un buen lugar. Gracias. ¿Quieres que apague las luces? Sí, por favor. Gracias. De nada. Hostia, pensaba que tendría que invitarle. Como aparece aquí, invita a Lars contigo. Bueno, supongo que eso es una manera que va a pasar por default sí o sí. Sí, 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 tengo una buena cantidad de puntos. Yeah. Supongo que esto es donde decimos... Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lars. A pesar de ser hora de dormir, no te sentías del todo sonoliento aún porque tomaste una siesta antes. Pero veamos si podrías quedarte dormido. Nope. Tú miraste hacia el piso y encontraste una manta vacía sin nadie durmiendo en ella. Quedándote en la cama mientras todo lo que harías era dar vueltas y girar, de alguna manera te estaba estresando, así que decidiste dirigirte al salón para relajar tu cuerpo tenso. Oh, ¿no puedes dormir? Lars estaba sentándose afuera. Aparentemente tú no eras el único que estaba ampliamente despierto durante esta hora. Sí, sintiéndome un poco inquieto. Debes de haber tomado la... Debió de ser la siesta que tomaste antes. ¿Qué has estado haciendo, Lars? Solo leyendo sobre jardinería. Ya veo, tú pareces muy entusiasta sobre ello. ¿Hay alguna razón para eso? Sí, de hecho. ¿Te importa contarme? Es aburrido aún así, pero no me importa contártelo. Sí, por favor. ¿Sabes que tenía un padre adoptivo, sí? Sí, tú me lo contaste ayer. Viví con mi padre adoptivo y tres hermanos en una pequeña villa de sepulcrada en el norte. Nuestra casa estaba arruinada y también era realmente pequeña, así que teníamos que ganarlo para mantener vivir a través de otro día. También no estábamos relacionados en sangre para nada, pero nos queríamos como una verdadera familia. Una verdadera familia, señores, se depende por actos. Por actos. No solamente por sangre. Soy el más joven de los cuatro, así que en aquel entonces no tenía que ir a hacer lo que hacíamos, o al menos no podía desde que era tan pequeño. Mi padre adoptivo le encantaban las plantas, así que teníamos muchas plantas alrededor de casa, dentro y fuera. Desde que yo era el único que vigilaba la casa mientras los mayores salían a trabajar, me encargué de todas ellas cada día. Me di de cuenta de que no lo hacía porque se me pedía encargarme de las plantas, sino porque genuinamente disfrutaba haciéndolo. Era calmante y hacía cada uno de mis días más fáciles. Él regresaría y me elogiaría por lo bien que cuide de las plantas. Ocasionalmente él me enseñaría sobre plantas de las que estaba cuidando, qué hacer y qué no hacer. Era básicamente botánica, pero no la clase que tú aprenderías en la escuela. Él también me daría algo de dinero para gastar por hacerlo si él no me enseñaba algo. ¿Cómo estaba esperando recibir dinero en vez de lecciones de plantas de él? Ya veo. ¿Pero tú lo dijiste que no sabes de dónde está ahora mismo? Sí. Ninguno de nosotros sabe dónde está ahora mismo. O si él está vivo o muerto. Eso es cierto. No llegué a términos con eso por la noche tampoco. Solía alejarme de ello desde que me recordaba a él en cualquier momento que cuidaba de mis plantas. Pero también me recordó... Me recordaste a él. Todo en lo bueno y lo malo. Es la única cosa que me conecta hacia él ahora mismo. Aprendía cómo hacer eso una cosa buena. Puedo seguir recordando su rostro agotado, destrozado y aún así amable en cualquier momento que llegaba a casa. Cómo él tendría vagamente suficiente y aún así de algún modo tendría una comida saludable después de un día agotador. Juntos como una familia. No lo cambiaría por nada en el mundo. Ay. Tú podías ver que Lars mantenía el recuerdo querido para él. Pero él rápidamente se dio de cuenta de que él habló demasiado a pesar de que no te importaba. Ah, lo siento. Terminé hablando de más. Tú estás bien. De hecho, lo encuentro dulce. Puedo ver que realmente estás siendo sincero cuando hablas sobre él. ¿Tú crees? Tengo una pregunta aún así. ¿Eso sucedió antes o después de Hydewill? Oh, fue antes de Hydewill. Ah, ok. ¿Qué estás haciendo en Hydewill en aquel entonces? Eso... Ya veo. Tú no tienes que contármelo si no quieres, Lars. Algunas cosas son mejor que queden sin tocar. Lo siento. No lo sientas. ¿Echas de menos a tu padre? Mucho. Haría cualquier cosa por verle de nuevo, pero... ¿Pero? No es nada. ¿Sabes? Quizá deberías intentar dirigirte a dormir de nuevo. Tienes escuela mañana, ¿no es así? Sí, tienes razón. Debería regresar a dormir. Quizá debería intentar y preguntarle si él quiere ir a la cama conmigo o no. Sí, invitar a Lars contigo. Aquí está. Just do it. Ey, durmamos juntos. Si quieres. Ok, comprobaré la puerta una vez más por una buena medida. Puedes dirigirte... Puedes adelantarte primero. Ok. Estos dos, pésense de una vez. Mientras Lars estaba comprobando la casa afuera, tú escalaste sobre tu cama y te pusiste cómodo. Una vez que él había terminado, él entró y relajó su cuerpo en la manta que estaba acostada cerca de tu cama. Ey, Lars. Tú estabas pensando en pedirle dormir cerca de ti justo como el otro día. Pero tú casi no tenías excusa para pedirle hacer eso, así que tachaste la idea. No importa. ¿De qué se trataba? Nada. Solo era alguna tonta idea. ¿De qué se trata? Quiero escuchar tus ideas, tontas o no. Estaba pensando si tú... No sé... Durmieras aquí como la última vez o algo. Quizá me ayudará a dormir mejor. No sé de lo que estoy hablando, lo siento. Él no dio respuesta, pero tú también escuchaste algunos movimientos aquí y allá. Quizá realmente era una mala idea después de todo. Vale. No te importa si estoy sin camiseta, ¿sí? ¡Oh, sí! No, para nada. Este weón no va a despertar bien por la mañana. Él trajo su almohada con él y tú te acercaste a la derecha, dejándole tomar el lugar cerca del tuyo. Ahora que él estaba cerca de ti, tú no estabas seguro de lo que hacer sobre ello. Pero una cosa es de seguro de que tú te sentías más seguro ahora. Incluso a pesar de que el otro día tuviste un sueño sobre él... ¡Uuuh! Apastándote hasta la muerte. Pero eso no contaba. ¡Teddy, que no cuenta, anda! Tú sentiste a Lars moviéndose en posiciones de nuevo. Desde que estabas mirando hacia arriba, hacia el techo, tú podías verle mirándote desde la esquina de tu ojo. Su mano lentamente se arrastró hacia ti hasta que tocó tu brazo. Él estaba ansioso y así lo estabas tú. Tú gesturaste el coraje para mirarle y preguntar lo que pasaba por su mente. Sorprendentemente, él llegó con de alguna manera una oferta franca, en tu libro al menos. ¿Quieres que nos acorruquemos? ¡Ay! Tú no estabas seguro de si el lenguaje de amor de Lars era tanto físico, pero seguro que era el tuyo. Si quieres... Ok. ¡Este par! Lars acercó más y él trajo sus brazos más cerca hacia ti. Tú no querías aparentar poco receptivo, así que te acercaste más a él. Él puso su brazo izquierdo bajo tu cuello, actuando como una almohada en la cabeza, mientras su brazo derecho estaba sobre tu pecho. Él vagamente movió su mano en un movimiento circular para acariciar tu estómago mientras descansaba su mano sobre ella. ¿Te importa si nos quedamos de esta manera por un rato? No para nada. Debería ser eso. ¡No para nada! ¡Exactamente! Eso es como se debería responder. ¡Ja, ja, ja! Y esta es la última elección del día 9. No era justo para ti o él, que tú fueras el único que tenía tal trato. Así que te diste la vuelta para mirarle. Ahora su mano estaba sobre tu cadera derecha. No, no me importa. Ok. ¡Qué par! ¡Qué par! ¡Qué par! ¡Qué par! Tú querías acercarte más a él, así que descansaste tu cabeza sobre su pecho. Era tan suave, como nubes. Bueno, quizá no eran como nubes, pero ciertamente eran suaves cuando su pecho estaba relajado. Era una cosa lógica hundir tu cabeza en sus suaves colchones, así que lo hiciste. Lars claramente anticipó eso a la vez que él parecía estar poco sorprendido. Él trajo su brazo más de cerca para que tú no tuvieras elección excepto acercarte más a él. No es que te importara desde que hacía un poco de frío esta noche. Tú te indulgiste en su pecho un poco más antes de traer tus brazos hacia los músculos de su barriga. Lars murmuró unas cuantas veces, pero tú estabas demasiado ocupado con él para de hecho darte cuenta de lo que él estaba diciendo. Complacido con el tacto en su estómago, tú hundiste su pecho una vez más antes de que te sintieras que era suficiente tacto físico. Pero tú seguiste quedándote de esa manera porque lo disfrutabas. Lars había estado dejando soltar unos cuantos suspiros a la vez que hacías eso. No era una cosa mala suspirar. Era más como un suspiro contenido. Ey, ¿crees que querrías compartir cama conmigo desde ahora en adelante? Me encantaría. Ok, supongo que estamos compartiendo cama ahora, ¿eh? Parece de esa manera. Bueno, de cualquier modo, buenas noches, Lars. Buenas noches, Diego. Dorme bien. He retorcido tu espalda antes de que vosotros dos decidierais dirigiros a dormir. Y ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. ¡Día 10! Ahora sí, señores. Ahora sí. Ahora sí. ¡Oh my god! Este par, por Dios. Ya parece una pareja de matrimonio o algo de ese estilo. ¡Vesense ya en serio! Tú acariciaste tus ojos unas cuantas veces más antes de abrir tus párpados del sueño de buenas noches que habrías obtenido. La luz del sol estaba pasando a través de la ventana calentando tu rostro, indicando que no era más temprano por la mañana. Mirando alrededor del cuarto, encontraste que no había nadie más excepto tú. Mucho menos que el día anterior, Lars no estaba en ninguna parte o se sentía como que le estuviera alrededor para nada. Quizá le está fuera regando las plantas o quizá incluso está cocinando el desayuno. Comprobar, supongo. Sí, comprobar útil para el día 11. Oh tía, me pregunto que... Me pregunto que habrá sobre eso, pero ok, vamos a hacerlo ya que es una... Ya que es a very good option. ¿Qué daño podría ser llevarte a mirar alrededor? Vosotros dos vivís juntos después de todo, así que era razonable para ti hacer esto. Después de decidir que buscarías por Lars, tú te levantaste y te dirigiste hacia el salón. Realmente no había señales de Lars en ninguna parte, pero una pista se presentó cuando giraste el picaporte guiando afuera. La puerta estaba desbloqueada y solo tú y Lars teníais acceso a ello. Bueno, también estaba el propietario cuando tú le amaste al tío Ross, quien podría entrar a tu casa cuando quisiera. No podría ser el tío Ross, él me habría contado si él iba a venir. ¡Gah! Tú no habías esperado ser cegado por unos cuantos segundos a la vez que saliste afuera. Pero ahí estabas, permaneciendo abrumado mientras dejabas a tus ojos acomodarse hacia la luz. Hoy hace más... Hoy brilla más de lo usual. Y se sentía más cálido también. Pero esa no era la razón por la que tú tomaste un paso afuera. Tú tenías otra cosa que hacer, Diego. ¡Ah! Delante de ti estaba la figura alta que estabas esperando ver. Lars te llamó mientras alguien más permanecía detrás de él, observándote estando vergonzoso con un par de ojos curiosos. Sintiendo como que estabas entrometiéndote en algo, rápidamente se te ocurrió algo. Eh, no se preocupen por mí. Solo estaba consiguiendo algo de aire fresco. Tú sonreíste y te excusaste rápidamente dejándole continuar con cualquier cosa que estuvieran haciendo. ¿What? ¿Qué estaban haciendo exactamente? Eso fue vergonzoso. ¿Por qué? ¿No estaban solo hablando o qué hueá? Debería solo ir a ducharme y prepararme para la escuela. ¿Qué estaba pasando aquí? Después de ducharte regresaste a tu cuarto para vestirte. Tú no te molestaste en recoger lo que llevabas puesto hoy desde que... Cada ropa en tu armario no era nada excepto el mismo par de camisetas púrpuras y pantalones de cargo. ¿Cómo? ¿En serio me pregunto? ¿Cómo? Bueno, había otro set de ropas, pero no veías ninguna razón para llevarlo. ¿Quizá una ocasión especial? ¿Me estás dando insinuaciones? Pero hoy no era una ocasión especial. Habiendo decidido que tú llevarías el mismo set de ropas, tú las pusiste sin un momento de duda. Ok, ahora debería tomar esta mochila y... ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh vaya por Dios! ¿Qué pasó? Tú casi te chocaste con Lars cuando tú caminaste fuera del cuarto. Cosa buena que ambos de vosotros reaccionasteis rápidamente antes de que aterrizaras de cara primero en su pecho. Pero entonces de nuevo, eso no sonaba demasiado malo. Jeje. Oh, ¿tú has terminado de hablar con tu amigo? ¿Qué? ¿La persona con la que estabas hablando asumía que era tu amigo? Ah, sí, lo hicimos. Ah, ¿lo hicieron? Solo vi a una persona, quizá me perdí a algunas de ellas. Ah, no, es la cosa de los pronombres. ¡Oh! Ya veo, lo comprendo ahora. Ah, ¿qué pasaba sobre ello? ¿Eh? Eh, él, eh, que... Elle, tal vez es lo que quiere decir en este caso. ¿Qué es lo que estaba haciendo aquí? Oh, es un viejo amigo mío. Eh, estábamos solo hablando. Ah, bueno, quizá más como mi viejo jefe. Wait, what? Ya veo, ¿qué hay de eso? Uh, no te habías dado cuenta del sutil temblor de Lars escuchando tu pregunta. Tú habrías continuado bombardeándole con una serie de preguntas por el bien de satisfacer tu propia curiosidad. Ah, pero agradecidamente tú te habías vuelto mejor en detectar sus pistas no verbales después de permanecer con él por tan a menudo. Ah, olvida que pregunté. Tú dejaste soltar una sonrisa para relajar su inseguridad creciente, lo cual parecía estar funcionando. Solo estaba hablando hacia ella sobre mi lugar de trabajo viejo y donde vivía antes. Perdí mi lugar en el que vivía. Presionar más. Ok. A ver. Según esto presionar más. Útil para el día 11. ¿También? Bueno. Vale, vale. Es la guía. Yo voy a hacer caso. Yo voy a hacer caso. Así de simple. Oh. ¿Aquel que te ofreciste a mostrarme? Oh, no. Después de que perdí ese trabajo. Oh, ok. No sabía que tenías otro trabajo. Era en momentos desesperados. Uy. De cualquier manera debería hacerte un desayuno rápido. Te haré saber cuándo esté terminado. Oh, tú no necesitas... Mamón, ni siquiera tuve que hacer clic o wea. What the hell? Las dejó el pasillo y corrió hacia la cocina. Algo huele y no era su calzoncillo. ¿Ayuda? Quizá no debería haber preguntado. Yo... Señores. Yo... I had to do it anyway. I mean... Miren, incluso el afecto ha subido. El afecto ha subido. So, don't look at me. Con él dejándote para empezar haciendo tu desayuno, tú decidiste dirigirte hacia el salón simplemente para desperdiciar tu preciado tiempo observando la tele. Aquí huele a gato encerrado. Ey, el desayuno está listo. Oh, eso fue rápido. Estaré ahí después de que apague el televisor. Tú tienes que irte para la escuela pronto, ¿sí? Hice algo fácil y rápido de comer. Espero que sea suficiente. Oh, lo aprecié Lars. Incluso a pesar de que Lars dijo que él no necesitaba ayuda en la cocina, tú tomaste la iniciativa de hacer algo porque no querías que él hiciera todo por él solo. No había mucho que pudieras hacer desde que él tenía todo cubierto, así que estabas atascado con mover los platos sobre la mesa. Una gran sartén estaba de camino, así que decidiste moverla lejos antes de tomar los platos. Tú no. ¿Qué? 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 ¿Qué did I do? ¿Qué did I do? Al menos eso era lo que tú estarías haciendo si Lars de repente no agarrara tu brazo y agarrara la cosa lejos de ti. ¿What? Oígame, mi buen señor. What the hell? Tirando tu brazo lejos no ayudaba porque su agarre era simplemente demasiado fuerte. Él vio lo que estaría haciendo y rápidamente te dejó ir. Hoy está demasiado tenso. Discretamente alejando ambas de sus manos, con una mirada abrumada pintada en su rostro, como si él se hubiera dado cuenta de que él cometería un error. Más tarde se volvió en una que gritaba culpa y dolor. Lo siento, pensé... no tenía intención de... Inseguro de cómo reaccionar a ello, tú asentiste y te dirigiste a donde te suponía que ibas a sentar mientras Lars ajustó el desayuno sobre la mesa. La comida se veía apetitosa, pero lo que sucedió antes casi mató tu apetito. Casi. Tan sorprendente y confuso... tan sorprendido y confuso como estabas, no había manera de negar que tú estabas hambriento. Y la comida hogareña de Lars era el remedio. Nadie dijo nada por casi un minuto. La incomodidad permaneció en el cuarto a la vez que tú estabas tomando tu desayuno. Hasta que Lars decidió decir algo, aclarando el aire. Al menos él lo intentó. Así que... ¿Cómo fue el sueño? Fue placentero. A causa de los acurrucos y todo. Tú no estabas seguro de si era una buena idea contarle eso, pero su rostro te decía que ciertamente fue una buena idea. Subió el afecto, de hecho. Subió el afecto, ahora que me fijo. Aunque no comenta algo por aquí, pero... Pero anyways, sí que subió. Me fijé, ¿verdad? Yeah, it did. It did. Somos unos genios. Tú no estabas seguro de si era buena idea contarle eso, pero su rostro... No sé por qué me repetí, ¿no? Lars sonrojado, aún así seguía intentando mantener un rostro firme. Permanecí en silencio por un buen rato hasta que él se dio de cuenta de que él seguía sin habersele ocurrido una respuesta. Me alegro, lo disfruté también. Lo siento por lo de antes, Diego. Fue un reflejo. Está bien, estoy seguro de que tú no tenías intención de eso. No la tenía, pero aún seguía haciendo eso. Algo me dice que hay una razón por la que él hizo eso. Pero no estoy seguro de si quería preguntar más sobre ello. Al menos no ahora. Tú sabías cuando llegaba ciertas cosas con Lars que tú tenías que tratarlas cuidadosamente. Él podía fácilmente partirte a la mitad si él realmente quería. Eso es un pensamiento bastante tétrico hacia el pobre, ¿no crees? Ni Lars o tú dijisteis algo después de esa charla. Ambos tomasteis el desayuno silenciosamente con el cliqueo ocasional rompiendo el silencio. Más tarde terminaste tu comida primero por una vez, solo porque te sentías con ganas de dejar la casa antes. Debería dirigirme a la escuela ahora. Por supuesto. Ay no, tú dejaste la casa después de colocar tu plato sobre el lavadero. Dejando a Lars en tu casa por él solo. Ay... Tú no te fuiste porque tú tuvieras prisa por ir a la escuela. Sino estar en el mismo cuarto que Lars no... No hacía el tiempo... Hacía el tiempo sentir implacentero. Te hacía sentir inseguro. Como si quedarte ahí por mucho más tendría un... Tu seguridad comprometida. Esto era lo que la gente llamaría tener miedo de alguien. Pero tú no estabas advertido de ello. Me siento raro. ¿De qué fue todo eso? Espero que Lars esté bien. Pensaré sobre ello más tarde. Por ahora dirijámonos a la escuela. Ay no me sabe bien. No me sabe bien todo esto. Después de dejar tu casa... Tú realmente no estabas prestando atención a tus alrededores. Lo cual era arriesgado y peligroso. Cosa buena que alguien vino hacia ti y te llamó por tu nombre. Despertándote de tu propio mundo en tu cabeza. ¿Diego? ¡Oh my god! Hola vecinito. ¡Oh! Tú eres... ¡Andrew! Sí. Estás en lo correcto. No esperaba encontrarme contigo aquí. Bueno. Pero entonces de nuevo nos encontramos en Bublitz cerca de esta área. Así que no debería estar sorprendido. Hola guapetón. Ah. Sí. Vivo cerca de aquí. Oh. De hecho somos vecinos. Perfecto. ¡Oh! Esto de aquí es mi hogar. El famoso edificio abandonado. ¿Es tú donde vives? Él apuntó hacia la casa cerca de ti. El mismo lugar que Lars ajustó su tienda. Quizá debería preocuparme... Quizá debería haber pensado eso para que accidentalmente no le digas sobre Lars rondando por aquí. Pero me pregunto si él sabe algo sobre ello. Recuerdo a Lars diciéndome algo sobre su situación con el dueño del lugar. Pero no del todo recuerdo las exactas palabras. ¡Joder! Han pasado demasiado, demasiado tiempo. ¿Algo sobre pedirle que se vaya? Así que él lo sabe. Tú pareces estar pensando duro. Oh. ¿Es tan obvio? Quizá solo un poquito. ¿Debería mencionárselo a él? Uy. Uy. No me dice algo. No me dice algo. En esta hueá me menciona las selecciones que son destinadas a Lars específicamente. No hambre pedirle de quedarse. ¿Debería decirle que tú solías conocer a alguien que vivía aquí? Nada demasiado importante. No te preocupes. Hay... A ver, la curiosidad me puede. I wanna try. Quiero intentar verdaderamente ya que esto no parece que afecte en verdad a las huesas para conseguir más afecto con Lars. So... Creo que solía conocer a alguien que vivía aquí. Oh. ¿Solía vivir aquí? ¿No eres nuevo en este lugar? Oh, más como hace una semana. No recuerdo rentar este lugar a alguien. Ah, supongo que lo planteé mal. Quise decir que... Que solía encontrarme con un amigo cerca de aquí, así que solo asumía que él vivía aquí. Yo veo. Su testimonio y el de Lars están... Están siendo conflictivos. Tú te preguntabas si esta persona tigre no te estaba diciendo la verdad. O quizá era Lars quien te mentía. Después de los eventos de hoy, tú sentías que tu confianza hacia él se bajaba un poco. ¡No! ¡Dame la idad! No me gusta pensar de esta forma. Debería solo dirigirme a la escuela ahora. ¿Sabes? Ha sido bueno hablar contigo, pero tengo que dirigirme a la escuela ahora. Oh, no tenía intención de hacerte... de mantenerte aquí, mis disculpas. Está bien. Solo tengo que estar en la escuela ahora mismo. Ya veo. Bueno, ha sido bueno hablar contigo. Voy a regresar y descansar. Cuídate, Diego. Usted también, Andrew. Aquí hay gato encerrado y de los grandes. ¿Descansar? Pero solo... Pero es solo de mañana. ¡Ja! Qué persona interesante. Pero por ahora es momento para ir a la escuela. Chap. Tan pronto como pasaste a través de la verja, alguien puso un brazo sobre tu hombro de una manera casual. Juzgando desde el color de la manga, tú podías decir quién era inmediatamente. Además de que había solo una persona que conocías que llevaba esta clase de fragancia. Mark, buenos días. Tío, no esperaba que llegaras temprano hoy. ¿Ah? ¿Qué quieres decir? Nunca llego tarde a la escuela. Si cualquier cosa estoy sorprendido de que llegaras aquí tan temprano. Pero entonces de nuevo eres tú de quien estamos hablando. Él dejó su brazo ir y permaneció delante de ti con su brazo hacia atrás en el bolsillo delantero de su sudadera. Una sonrisa se formó en su rostro a la vez que él respondió hacia ti. Ya, tú me conoces. ¿Qué pasa? ¿Hubo algo interesante que compartir esta mañana? Ah, no realmente. Solo caminé hacia la escuela como de usual. Joder, ¿y lo del otro? ¿Y lo del Andrew? ¿Eso no? ¿En serio? Tú pareces diferente hoy. ¿Diferente cómo? Mark retorció sus ojos escaneándote de la cabeza a los pies. La manera en la que él miró hacia ti te hacía sentir avergonzado. Así que solo miraste lejos mientras él te miraba. Ah, ¿has terminado? Tú me estás haciendo sentir preocupado aquí. Y, ah, tú pareces diferente. Sí, ¿diferente cómo? Solo diferente. Es como si tú te fuiste a correr. Ah, ¿algo sucedió con el gran gatito? No exactamente. Solo me sentí inseguro con él esta mañana. Oh, eso es nuevo. Él se molestó conmigo por intentar ayudarle en la cocina. Ah, a él le gusta como que él no necesita o quiere alguien ayudándole con sus cosas. Lo sé, pero siempre me siento como que solo soy una carga para él. Él hace mucho por mí y estoy ahí solo disfrutando todo siendo dirigido hacia mí en bandeja de plata. No diría eso. Quiero decir, tú le diste un lugar en el que vivir, ¿no es así? Estoy seguro de que él solo está repagándote en su propia manera. Supongo. Quizás si tú realmente te sientes inseguro sobre ello, habla con él. Quizás él te escuchará. Ah, 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 ah. Bueno, claro sí. Gracias por ver el video.